...México, Japón en circulación, rey de los míos y de damas y caballeros, arranca la pretemporada. Y ahí vamos con la primera oportunidad por parte de TEC Querétaro, ahí está el corebat, dispuesto para salir rolado, lado derecho, busca, resplor no encuentra, va número veintiuno, recibe contacto, la defensiva ya lo fue a Borregos Querétaro, en los cordones, en los cordones viene el jugador número siete, Borregos Querétaro, atención, viene volando por el lado derecho, busca abrirse, pero no firmó, será, es el corebat número siete de Borregos Querétaro, en un momento más descontrobar, no sé qué se trata, parecía que había salido el paso, toda la ofensiva queretana, voltea a ver al oficial, a ver si va a sacar algún pañuelo, dice que no hay absolutamente nada, tiene dos receptores en la perilla, dos por la izquierda, saca la jugada, va buscando el paso, atención que lo van a curar, entra a Borregos Ciudadanos, se le para allá el lejito del despeje de los Borregos Querétaro, está en el aire, los dones, vamos a ver si quiere la reflexión libre, no, damas y caballeros, se quiere escapar, atención porque no arriba por la derecha, el policía hay uno, el policía hay uno, el policía hay uno, el policía hay uno, y lo escaparon los, el policía hay uno, el policía hay uno, en los colores tiene un porfano que está querétaro, en un momento más nos veremos quién es el nuevo bat, que atraen, que es parte del otro, el vecino, fue el primer gozo, atención abre por la izquierda, el pacio es completo, y no lo tienen, pero ya en primero, por fin, la línea damas y caballeros, Diego Ropesa tiene tres receptores del lado derecho Tendrá que jugarlo con Francisco, corredor número 45 Atención, tenemos tres receptores del lado derecho Jugada interesante, viene nuevamente jugando combativas Atención, jugada de engaño, pero nos tumbaron el corte Grabamos, grabamos, grabamos La primera clara de peligro para el conjunto local Nuevamente con quemelos por ambos lados Viene buscando espacio, el corte es un placer, el amas y cada uno Grabamos, grabamos, grabamos Pateador número 32, amas y cada uno El oboy está en el aire y es bueno Grabamos, grabamos, grabamos Primero y diez para el campus Querétaro ¡Para! 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 ¡Para Viene la tercera oportunidad Y ya no hay nadie más No consigue la primera Y aquí viene la cuarta oportunidad para Borregos, Querétaro, damas y caballeros 10, 10, 10, 10 Si dominamos la caja vamos a poder correr Grabamos, grabamos Cinco yardas por avanzar Viene la jugada por parte de Diego López Atención, el pase incompleto, damas y caballeros Buscaban ahí Viene Diego López, atención Con Denilson, Denilson abriendo por izquierda Se quitó a uno, se aventó a la línea Y vamos a ver si le conceden la plena En territorio del equipo local La serie ofensiva de Borregos, Ciudad de México Nuevamente López, está buscando el pase Atención, abre por la derecha Se quedó muy, muy cerca Pase incompleto para el equipo Colocado el equipo chilango Damas y caballeros Diego López en los controles Va a buscar del lado izquierdo el pase es completo Y lo van a detener en la yarda Para este primer cuarto Viene nuevamente el core vaca Atención, no lo pesa Lanza el disparo Se quedó muy cerca Se quedó muy cerca de las manos de Gustavo ¡No te voy a ayudar! ¡No te voy a ayudar! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡No te voy, te voy a ayudar! El balón está en el aire Damas y caballeros Y Borregos Querétaro Será detenido En el territorio Vista Pueden ayudar a compartir El link de la transmisión En el grupo de Papás Forarios Se los vamos a agradecer Y viene la primera jugada De la serie para Querétaro Atención Que lo van a atrapar Atrás, atrás, atrás Segunda oportunidad Y larga Para el equipo visitante Atención El pase es completo Sigue avanzando Y se va a acercar Pero no le va a alcanzar ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! De la yarda 50 Atención Que lo van a detener Atrás de la yarda 50 Vuelan los pañuelos En los controles Se mantiene Diego Oropesa Primera oportunidad Para los borregos Ciudad de México Viene la jugada Atención Van a correr por izquierda Denilson Que ya pasó Las 10 yardas Increíble Damas y caballeros Se mueven las cadenas En el backfield Francisco Bastida Buen ambiente Esta noche En el centro Deportivo Borregos Y atención Combatidas Viene por la derecha Se va a quitar A dos Se va a quitar A tres No le va a alcanzar 5 yardas Por avanzar Para el equipo De casa Damas y caballeros Vendrá la jugada Por el centro Atención Van cargando Lo soltamos Ahí a ver Y vendrá En los controles Diego Oropesa Van a correr Por la izquierda Atención Se quitó A los dos defensores De Querétaro Y los sacaron Se la van a jugar En cuarta Y vendrá Atención Con la jugada De poder Hay pañuelos Damas y caballeros Hay pañuelos Escuchemos Al oficial Luis Alfredo Viene Luis Con la jugada Atención A bien por la derecha En pases Casi interceptados Y viene Tames Atención Rolando por la izquierda Voltea a los dos lados Se escapó Y lo detuvieron Atrás de la línea Segunda oportunidad Para el equipo de casa Problemas para el coreback Atención con Tames Va buscando largo Y acaba Y acaba mandando El pase Fuera del terreno De fuego Y se pide Recepción libre Pide el fielder Que se quiten El bote No favorece A los borreros Querétaro Le va a dar una vuelta Para despejar El balón está en el aire La tribuna Pedía que lo mandaran fuerte Y va a votar Hasta la yarda 35 30 20 Vamos Vamos Buena jugada Tercer oportunidad Y siete yardas Por avanzar Viene Diego Ropesa El pase es completo Para Benilson Ya se quitó a uno Consigue la marca Del primer y diez Le metió primera Le metió segunda Y ahí lo detuvieron Vamos 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 Primera oportunidad En territorio queretano Para el equipo local Viene el pase Es completo Para Iñati Colín Reperté Y viene Con la jugada Cánteme Primera oportunidad Para los borreros Del Tec Ciudad Viene buscando Diego Ropesa Voltea del lado izquierdo El pase es completo Para Iñaki Buenas yardas Lo van a detener Grabamos 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 Segunda oportunidad Para los borreros Del Tec Ciudad Seis yardas Por avanzar Diego Ropesa Rolando al lado derecho El jugada defensiva Para los borreros Grabamos 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 Viene Diego Ropesa Manda el pase Es completo Vamos A ver si le alcanza Para mover las cadenas Para Cuarta oportunidad Y corto Para avanzar Se mantiene El equipo ofensivo En el terreno De juego Viene Diego Ropesa Atención La izquierda El pase es completo Campo Campo No se libre Pero Chirando Los Se prepara Adán Ávila Viene Adán Vaya la patada Vamos Caballeros El marca Bérsena Grabamos 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 Viene Cámese Rolando Por izquierda Va buscando el pase Alargo Es completo Vamos Caballeros Primera oportunidad Para el equipo Grabamos Grabamos Viene la primera oportunidad para el equipo visitante La carrera por el centro 5 yardas, 6 yardas para el equipo También se los controles para la segunda oportunidad Viene con 2 receptores 3 receptores por la derecha Va a buscar por la izquierda el pase completo Nuevamente con su jugador Número 11, primero y 10 Primera oportunidad para los guerreros de Querétaro También es con un hombre en el back Y 2 receptores del lado derecho Busca nuevamente a René del lado izquierdo El pase es incompleto Segunda oportunidad y 10 yardas Para avanzar para el equipo de Querétaro Corren por el centro y lo detienen Tercera oportunidad, viene Tamez buscando el receptor Va rolando del lado derecho Atención, se quiere escapar por piernas Consigue el primero y 10 Y casi se escapa, casi se escapa Se mantiene el equipo ofensivo de Querétaro Van a ir por esas 2 yardas Por esa yarda y media Por esa yarda y media Nos damos por la oportunidad Para los borregos de Querétaro Regresamos al juego Los juegos de los amigos Siempre es un gusto saludar a toda la familia Por Facebook Tiene cuarta oportunidad para los borregos de Querétaro Damas y caballeros Se mantiene Tamez en los cojones Y van a buscar esas yardas Atención, corre por la derecha Se metió en el hueco Y consigue el primer Grabamos, grabamos, grabamos Primera oportunidad para los borregos de TEC Ciudad Va a correr con Denilson Y lo van a detener, damas y caballeros Segunda oportunidad Atención, damas y caballeros Tercer oportunidad Tercer oportunidad Y largo yardaje Para los borregos de TEC Ciudad Viene Diego Lopesa El pase es completo Atención, se quiere escapar Le va a costar mucho trabajo Damas y caballeros Recepción libre para los borregos de Querétaro Primera oportunidad para los borregos de Querétaro Grabamos, grabamos Tamez que quiere salir entre tres Vamos a ver si lo consigue No capturan atrás de la línea Segunda oportunidad Y largo yardaje Para el equipo Querétaro Guardaje complicado Para el equipo visitante Tamez en los controles Atención, el pase Muy cercano al piso Damas y caballeros Tercer oportunidad Grabamos, grabamos ¡Vamos, grabamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, grabamos! ¡Vamos! Pero viene la jugada Atención El pase incompleto Damas y caballeros Por supuesto que hay pañuelos Primera oportunidad Para los borregos de Querétaro Un minuto cuarenta y nueve segundos En el reloj Tamez en los controles Va a correr por el centro Tamez que ya pasó Cerca de ocho, nueve yardas ¡Yo sí le voy, le voy a activar! ¡Yo sí le voy, le voy, le voy a activar! ¡Yo sí le voy, le voy a activar! Atención con Tamez Hay pañuelo amarillo Van a detener la jugada Jugada rota ¡Vamos, grabamos! Segunda, primera oportunidad Para los borregos de Querétaro Tamez da dos pasos Hacia atrás Se ve presionado Nuevamente Jugador ¡Vamos, grabamos! ¡Yo sí le voy, le voy, le voy, le voy, le voy, le voy a activar! ¡Yo sí le voy, le voy, le voy a activar! Viene la jugada por parte de Tamez, el pase es completo, atención, pasa la yarda 50 Lo van a detener en un movimiento de lucha Tamez volando por la derecha, se ve presionado, se va hasta atrás Tamez Tiene que mandar el bolillazo, vamos a ver, va a ir por piernas Y se va a escapar, vamos a ver hasta donde llega, donde salió, donde salió Viene la jugada larga para Borregos Querétaro, el balón está en el aire Nada damas y caballeros, con esta jugada de espectáculo nos vamos al cierre Los Querétaro se prepara para entregar el balón Dice listos derecha, listos izquierda, 3, 2, 1, fuego, vamos Ya vuela el ovoide en el T-Campus Ciudad de México Denilson recibiendo y se ve escapar hasta la yarda 35, poquito más, poquito más Primero por pugilidad para el equipo de casa Y por petición de nuestro chat de Facebook Queremos mandarle un saludo muy especial al jugador número 94 de los Borregos de Querétaro Y han tirado su cumpleaños el día de hoy, feliz cumpleaños Y han tirado su cumpleaños Y han tirado su cumpleaños Grabamos, grabamos de manera espectacular al menos tiro de Sergio Ramos Segunda oportunidad para el equipo de casa y hay pañuelos damas y caballeros, escuchemos Viene la jugada por parte de los borreros del TEC Ciudadano atención, la barrida de Diego Ropesa ¡Eso que hay un pie! ¡Eso que hay un pie! ¡Los, dos, dos! Tercera oportunidad para el equipo de casa viene Diego buscando el pase por la derecha lo van a detener Cuarta oportunidad, parece que hay balón suelto no alcanzamos a ver ¡Eso! Viene el despeje por parte de los borreros del TEC Ciudad abandona el terreno de juego será primera oportunidad primera oportunidad para el equipo visitante en su propio terreno carrera con su jugador terreno 18 Luis Alfredo juega los controles para Borregos de Querétaro viene la segunda oportunidad el pase inconcleto damas y caballeros tercera oportunidad y las mismas ocho pueden avanzar para la visita tercera oportunidad para el equipo visitante cobre los controles rola por izquierda se detiene pasa entre tres jugadores va por piernas no le alcanza para conseguir gran guardaje la visita el Ovoide está en el aire y vendrá con Pablo Mieri para recibir damas y caballeros se detiene tres jugadores de Querétaro abre con izquierda va por piernas tras el avión de 50 se va a escapar con Pablo Mieri atención con Pablo Mieri va atravesando el plano en el regreso de Rojo con Palomieri punto extra para los borregos del Texidad damas y caballeros marcador parcial esta noche y dice listos derecha listos izquierda ya vuela el Ovoide damas y caballeros vendrá la recepción por parte de borregos Querétaro y viene avanzando ya 15, 20, 30 yardas lo va la recepción cercano a la yarda 8-4 si, si está en Kikos viene la jugada por parte de borregos Querétaro por la izquierda el jugador número 84 viene la carrera por el centro y lo van a detener muy cerca de la marca del primer jugada para los borregos de Querétaro de Querétaro corriendo por el centro con su jugador número 18 consigue primero grabamos, grabamos 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 tiene la jugada por parte de borregos Querétaro la carrera por el centro viene la carga atención consigue bien 18 eres un puerco 18 viene abriendo por izquierda vamos a ver si consigue por piernas y hay un pañuelo hay un pañuelo vamos a correr de parte de su familia que ve el partido desde Chihuahua segunda oportunidad y largo por avanzar para los borregos de Querétaro atención con pobre lo van a detener antes de listo 20 una oportunidad muy larga para los borregos de Querétaro vienen con el pase completo por la derecha corta oportunidad para el equipo visitante miren que fue el chico y se quedó abajo en la pasada si gracias 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 viene atención se atrena va por la derecha sigue avanzando y lo ocuparon lo ocuparon ya se va ya se va ya se va ya se va depende de Gustavo gracias tiene Diego tiene Diego Ropeza por la izquierda lo detuvieron atrás de la línea segundo la jugada la jugada la jugada por parte de los borregos del TEC ciudad y cayó corebag número 5 cuarta oportunidad para el equipo de casa borregos ciudad de México entregaré lo boide habrá recepción cerca del medio campo bota el balón por la menos 40 primero oportunidad para la visita viene por la 36 y concepción por parte de los borregos del TEC la jugada en el pick 6 Daniel va a ser lúa 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 Vuelo, lo vuelo, Davos y Caballeros, recibe Borregos Querétaro en la Yardacero, prácticamente vendrá a regreso por parte del jugador número 3, Iván Pompián, Davos y Caballeros, va recortando. ¡Grabamos, grabamos! Carrera por el centro. ¡Grabamos, grabamos! Viene primera oportunidad para Garregos Querétaro, Carrera por el centro. Vamos a confirmar quién se quedó en los controles. Un shayá de yo a mi hijo. Viene el pase por izquierda, por derecha, atención, es largo. Intercepción, hay pañuelos, damas y caballeros. Escuchemos. Primera oportunidad para el equipo de casa, Iker Colina en los controles, viene la carrera por el centro. Dos receptores por la derecha, un hombre en el backfield. Viene Iker Colina, atención, da dos pasos hacia atrás y se ve presionado, manda el paso por la derecha, es incompleto. Viene la jugada por parte del equipo de casa, Iker Colina, levanta la cabeza, tiene el receptor del lado derecho, es su hermano. Viene la jugada por la derecha, avanza Iker Colina y lo van a detener en corto. Viene la jugada por la derecha, y vendrá el despeje por parte de Borrego, Ciudad de México. El Oboide será recibido, atrás de la yarda 35. Primera oportunidad para el equipo visitante. En los controles, gobe, número 7, va rolando por la derecha, atención, quiere salir entre cuatro jugadores, muy complicado, vamos a caballeros. Segunda oportunidad para el equipo queretano. Grabamos, grabamos. Viene una oportunidad más para la visita, van buscando el pase por izquierda, es completo, y no bajó. Cuarta oportunidad para el equipo visitante. Vamos, grabamos. Vendrán a despejar, no hay jugada de engaño, damas y caballeros. El Oboide será recibido en la yarda 25, y ahí lo van a detener. Primera oportunidad para el equipo de casa, después del castigo. Va buscando Iker Colina, jugada de engaño con Denilson, corriendo por el centro, lo detiene. Grabamos, grabamos. Segunda oportunidad para el equipo local. No hay jugada de jugada para el equipo de TEC Cidad. Vendrán a entregar el Oboide para Borregos Querétaro. Votará el balón. No hay recepción libre. Grabamos, grabamos. Primera oportunidad para Borregos Querétaro. Viene corriendo por el lado izquierdo. Puebla será detenido, adelante. Grabamos, grabamos. Vendrán a la segunda oportunidad para Borregos Querétaro. Cargando por el centro, lo van a detener. Grabamos, grabamos. Tercer oportunidad para el equipo visitante. Viene buscando el pase, lo detiene en la línea de golpeo. Sac, gama, sin caballero. Grabamos, grabamos. Entregalos hoy del equipo querétaro y vendrá la recepción libre cerca de las yardas. Grabamos, grabamos. Grabamos, grabamos. Diego Ornelas en la recepción. Hay pañuelos, damas y caballeros. Segunda oportunidad para el equipo de casa. En los controles, Iker Colín Guaso. Vendrá Iker buscando el pase. Es incompleto, vamos a caballeros. Será... Grabamos, grabamos. ¡Alma, señor! ¡Alma, señor! ¡Alma, señor! ¡Alma, señor! Viene Iker Colín con la jugada. ¡Hay pañuelos, señores! Son tres. Se mantiene Iker Colín en los controles. Va a buscar el pase largo. Se ve presionado. El pase es completo para Bastidas. Atención con Bastidas. Vamos, piernas. Buen avance, pero lejos de la marca del primero y diez. Están muy atras de la escena. Grabamos, grabamos. Iker Colín con la tercera oportunidad. Atención, el pase es completo. Va a venir buscando la primera oportunidad. Lo detuvieron cerca de la yarda 45. ¡Viva la necesidad! ¡Viva la necesidad! Cuarta oportunidad para el equipo local. Reza Ché Libre para Borregos, Querétaro. Primera oportunidad para el... Grabamos, grabamos. Primera oportunidad para el equipo visitante. Van a correr por el centro y lo van a detener en la línea. Vamos, grabamos, grabamos. Pase interceptado. Pase interceptado, damas y caballeros. ¡Viva Pase interceptado! ¡Viva Pase interceptado! ¡Viva Pase interceptado! Viene la jugada por parte de Borregos Querétaro. Va saliendo entre cuatro jugadores. Puede mandar el pase largo. ¡Atención! ¡Incomplido! Cuarta oportunidad para los borregos de Querétaro. Cuarta oportunidad para los borregos de Querétaro. En los controles, Fernando Gabriel Escalón. Entrega Borregos, Querétaro. Damas y caballeros, piden recepción libre. ¡Viva Pase interceptado! Grabamos, grabamos. Primera oportunidad para el equipo de casa. Van a correr por el centro. Va buscando la marca del primer y diez. Se quedó cuarto segundo. Grabamos, grabamos. Primero y diez de Ñeñaki. ciudad de los controles se mantiene Iker Colín, va a buscar el pase por la izquierda, es incompleto. Primera oportunidad para Borrosidad de México, el pase es completo, se quitó a uno, se quitó a otro, no lo alcanzó. Primera oportunidad para los borregos de Pec Ciudad, Iker Colín va buscando atención, salió entre cuatro jugadores, lo tumbaron, cuarta oportunidad. Jugada rota, damas y caballeros, vamos a ver, vamos a ver si puede recuperar. Estamos en la 10, con el final de la 12. Primera oportunidad para Borregos, creo que en los controles, solo viene Luis Toro. Va a buscar, por la izquierda, no hay la segunda oportunidad. El equipo de visitantes buscando puntos, en su primera temporada. Atención, va buscando el panes, salió entre tres jugadores, ahí va buscando el primero y eso lo consiguió, lo van a sacar. Primero gol para el equipo de visitantes, también se mantienen los controles. Viene también, atención, va a buscar la carrera por la izquierda. Primero gol para el equipo de visitantes. También saca la jugada, jugada rota, damas y caballeros, también se intenta recuperar, y van a obtener Luis Toro. Es tercera, segunda oportunidad para el equipo de visitantes. Segunda gol, con mucha distancia para recorrer. También siempre el balón, nuevamente, recuperó la jugada, y los van a detener. Salimos tres jugadores, viene el pase largo de Tamés. Hay pañuelos, el balón está en el suyo, escuchimos al oficial. Primero gol para los guerreros, el caballero. Jugada dramática, con 21 segundos, tiene el balón. Tamés, que va a disparo, con su corredor, la jugada del baño. Viene el pase, lo incompleto, damas y caballeros. Tres segundos en el balón. Tengo que acomodar el equipo de visitantes. Segunda y gol. Viene Tamés, con la final. Tamés, que detiene el segundo, va avanzando por piernas, a ver si se puede recuperar la zona de notación. Le va a faltar... Tres segundos restantes, va a bajar... Y caballeros, la visita, buscando su notación. También se mantienen los controles. Va a visitar, atención, la jugada resbalada por la derecha. Touchdown en la visita. Touchdown.